Sales de ese chicharrón y en 2015 una embarrada gigantesca que te dolió a ti mucho pero que a Colombia también estremeció y se puso de lado tuyo cuando la fiscalía revela cosas que no debió revelar Por mí, por todas y por todos creo que quedó claro para nuestro país que tenemos derecho a la privacidad Gracias por ver el video